Bueno, paso a decirles que el primer minuto de video, es decir, la presentación completa, está desenfocada. Sin embargo, apenas empieza la historia ya se arregla, así que no se preocupen, solamente sepan disculpar. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de la familia Trump. Ahora, si conocen el canal, si ya vieron mis videos más populares, por decirlo así, sabrán que tengo otro video sobre una familia desaparecida, de acá de Argentina, que trajo mucha controversia. Sin embargo, este caso es un poco diferente, ya que no termina en una tragedia, sino que más bien la resolución es un poco extraña. La familia desaparece y más tarde vuelve a aparecer, pero sin ninguna respuesta. La mayor parte de los integrantes de esta familia no entienden exactamente qué pasó. Y justamente el caso se vuelve interesante cuando comenzamos a ver las posibilidades detrás de los hechos. Y si les gustan las historias de familias, les quiero informar que el próximo video también es de una familia muy, muy extraña. Así que ya saben, si les gusta ese tipo de contenido, suscríbanse, denle like y díganmelo en los comentarios porque así me informan al respecto. Si quieren recomendarme algún caso, también pueden hacerlo abajo en los comentarios, siempre los estoy leyendo. Así que acá arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. La familia Trump está compuesta por cinco personas. Ellos eran en ese momento y lo siguen siendo una familia de clase alta, una familia muy bien acomodada, quienes vivían en la ciudad de Sylvan, Australia. Allí tienen una casa muy grande, una mansión rodeada de una enorme granja en donde se dedicaban a la plantación y cosecha de grosellas, el cual probó ser un negocio altamente rentable para ellos. La familia había llegado a este lugar en el 2006, 10 años antes de los hechos, con ansias de crecer económicamente, lo cual les dio resultado. Toda la familia trabajaba en este lugar, ni uno solo tenía un trabajo externo, todos tenían una tarea específica en la granja y ayudaban a la economía familiar. Lo cual explica por qué a la hora de los hechos estaban todos juntos, a pesar de algunos tener más de 25 años. Sus amigos y vecinos los describían como una familia bastante normal, muy tranquila, sin ningún problema, siempre preocupándose por atender bien a aquellas personas que los visitaban y manteniendo buenas amistades con sus vecinos. Ninguna persona cercana a ellos sabía de ningún problema económico ni tampoco ningún problema entre la familia, así que no se esperaban para nada lo que sucedió. El 29 de agosto del 2016, de la absoluta nada y sin ningún motivo aparente, la familia comienza un viaje sin decirle a nadie. Los cinco emprenden una aventura en el auto marca Peugeot SUV de Ela, camino a la ciudad de Bathurst. Este inesperado viaje causó mucha preocupación entre amigos y vecinos de la familia, por lo que decidieron llamar a la policía para informarles acerca de lo que estaba pasando. Los Trump no habían contado absolutamente nada de este viaje y temiendo que fuese algo serio, los oficiales fueron inmediatamente a la casa. Querían saber qué estaba pasando y comenzar la investigación. El viaje entonces comienza en Sylvain, cuando la familia abandona su residencia el día 29 de agosto. Cuando la policía llega a la casa y revisa, encuentran que la familia había partido sin ningún tipo de documentación. Los pasaportes, las tarjetas de crédito e incluso los celulares seguían estando en la casa, todos menos uno. Encontraron además muchos tipos de documentos, todos apilados en varias partes de la casa indicando que habían estado buscando algo. Nunca se supo si encontraron lo que estaban buscando. Incluidos en estos documentos que habían revisado antes de salir, se encontraban algunos registros financieros de años pasados. Lo que podía indicar que algo estaba pasando con respecto a la parte económica de la granja. Tal vez hubo un problema, alguna gran deuda que los obligó a escapar. Tal vez se estaban huyendo. Como dije antes, había un único celular que no estaba en la casa y ese era el de Mitchell. Sin embargo, en Warburton, a 30 kilómetros del punto de partida, los padres de Mitchell lo obligan a deshacerse de su teléfono celular, tirándolo por la ventana. A partir de este momento entonces, no se podía rastrear a la familia. Más allá de eso, al día siguiente de la desaparición, el martes 30 de agosto, Mitchell decide comenzar un viaje de nuevo hasta su casa, sin su familia. Más tarde, ese mismo día, Rihanna y Ella deciden seguir las acciones de su hermano y juntas abandonan a sus padres. Para ese momento, ya se encontraban en un popular sitio de turismo llamado Las Cuevas Genolán. Rihanna y Ella roban un auto para volver a su casa y comienzan a dirigirse a Goulburn. Una vez que Rihanna y Ella llegaron a la ciudad, decidieron hacer la denuncia con respecto a la desaparición de sus padres. Mientras tanto, ambas tenían planes diferentes. Una de ellas, Ella, quería volver a su casa para poder alimentar a sus caballos. Mientras tanto, Rihanna estaba en un estado bastante confuso mentalmente. Y en ese estado, decide meterse en la parte trasera de una camioneta, sin que el dueño de esta lo notase. Y allí estuvo casi una hora hasta que el conductor se dio cuenta. Una vez que esta persona se baja de la camioneta para ver qué eran los ruidos raros que estaban detrás suyo, se da cuenta de que había una chica completamente desorientada, acostada en la parte de atrás. No sabía quién era ni dónde se encontraba, así que esta persona decide llevarla al hospital, donde permanece un tiempo internada con cuidados psiquiátricos. Otro día después, es decir, el 31 de agosto, los últimos dos que quedaban, Mark y Jacoba, fueron hasta la ciudad de Wangarata. Y en este lugar, ellos dos también se separan. Los cinco miembros de la familia se encontraban perdidos en distintas ciudades, y algunos de ellos no entendían siquiera dónde estaban parados. Luego de esto, comienzan los viajes de vuelta a la casa. Jacoba comienza a viajar a la ciudad de Iaz. No se sabe cómo realmente, pero se supone que fue a través de transportes públicos. Es hallada en esta ciudad desorientada y en un estado mental alterado. En el momento en el cual la descubren, estaba intentando quedarse en algún lugar, buscando algún hotel para pasar la noche. Sin embargo, al verla tan desorientada, la llevan al hospital. Para ese momento entonces, ella y su hija estaban internadas, con exámenes psicológicos e intentando buscar al resto de su familia. Además, había sido fácil reconocerlas por las noticias. Para ese momento, la historia de la familia que había desaparecido, sin ninguna clase de razón, era una primicia de la cual todo el mundo estaba pendiente. Mientras tanto, en Wangarata se sospechaba de un avistamiento de Mark, el día miércoles 31 de agosto. Esa noche, una pareja vio a un hombre seguirlos con el auto muy de cerca, un auto del mismo color y modelo que el que manejaba Mark. La pareja paró a un costado del camino y el auto que lo seguía también. Después de un tiempo, el hombre que lo manejaba se bajó, viró a la pareja de frente y comenzó a caminar hacia ellos. Le echó a correr. Sin embargo, se paró a mitad de camino, vio hacia el bosque y decidió ir hacia él, en donde desapareció. Evidentemente, la pareja llamó a la policía porque esta interacción fue bastante extraña. Así que cuando los oficiales llegaron y vieron el auto, se dieron cuenta de que las llaves seguían dentro y que el auto estaba encendido. Además, también notaron justamente que este hombre se parecía a Mark y comenzaron a buscarlo en las cercanías. Cerca del lugar, el dueño de un hotel justamente esa noche se quejó de que alguien había entrado a una de sus habitaciones sin permiso. Pero cuando fueron a buscar a esta persona, ya se había ido. La primera persona entonces de esta familia en reaparecer oficialmente fue Ella, quien la noche del 30 de agosto volvió a su casa para alimentar a sus caballos. Y fue recibida por un montón de policías y personas preocupadas, además de muchos periodistas expectantes por saber qué era lo que estaba pasando. Al día siguiente reaparece Mitchell, quien fue el primero en abandonar a la familia el 30 de agosto. Terminó llegando a su casa al día siguiente luego de tomarse varios trenes. Rian y Jacoba ya estaban localizadas y hospitalizadas, como dije antes, y una vez que fueron identificadas, ya estaban todos los miembros de la familia, excepto Mark. Mitchell y Ella estuvieron frente a los medios para pedir por su padre, para pedir que lo encontraran, y también dijeron que no era una persona peligrosa, que se encontraba en un estado inexplicablemente paranoico, que estaban muy preocupados por él. Finalmente, el 3 de septiembre, Mark es localizado al costado de una ruta cerca de un aeropuerto en Wangaratta. Fue interrogado durante 5 horas por la policía, de lo cual no tenemos datos sobre lo que dijo. Pasado este tiempo, un miembro de la familia se lo llevó, devuelto a su casa, donde no dijo ni una sola palabra más. Sin embargo, cuando salió de la estación de la policía, se lo veía en un estado un poco agresivo, haciéndole gestos a la prensa. En términos de lo que sucedió después, nadie sabe exactamente qué pasó. En increíble viaje, la desaparición de los Trump, sin duda dieron que hablar en los medios. Mientras iban apareciendo, la policía los iba interrogando para saber cuál era la historia, y no tomaron nota de nada extraño, en el sentido de cosas ilegales. No había ninguna persecución entre mafias, no había problemas económicos, ni tampoco habían matado a nadie. Así que, al parecer, no les pasó nada. Las pericias psicológicas, sin embargo, fueron otra cosa completamente distinta. La familia en general no tenía ningún problema, excepto Rihanna y Jacoba, quienes se encontraban en un estado bastante irracional. No sabían dónde estaban al principio, no entendían lo que había pasado, y no podían explicar por qué habían decidido irse tan repentinamente. Las únicas que recibieron cargos fueron Rihanna y Hela por haber robado un auto para poder volver. Sin embargo, los cargos contra Rihanna fueron desestimados por su estado mental. Lo que sí, hay un video de dos de los hermanos, los que primero llegaron, hablando a los medios acerca de lo que pasó, sin todavía poder explicar bien qué fue, pero aclarando algunas cosas, como por ejemplo, que su padre estaba un poco mal mentalmente en ese momento, que un tiempo atrás había estado acumulando un poco de tensión, estaba muy nervioso y había comenzado a vivir en una paranoia constante, que se acumuló y explotó. Al parecer, lo que pasó es que su padre comenzó a sentirse en peligro, a sentir que toda la familia estaba en peligro, y decidió que todos se tenían que ir de la granja, sin dejar rastros, es decir, sin celulares, sin cosas más tecnológicas que el auto, pero nadie sabía a dónde exactamente se quería dirigir. Tal vez el hecho de que estaba yendo al aeropuerto podría indicar que quería irse del país, pero realmente nadie sabe. ¿Y entonces? ¿Qué pasó? Es así como nos adentramos en las teorías de este caso y lo que probablemente haya pasado. Una de las primeras cosas que se implicó es que tal vez la familia había sido víctima de algún alucinógeno o alguna sustancia psicoactiva. Tal vez también podría haber sido una intoxicación por parte de algunos químicos utilizados en la granja, sin embargo no se encontró registro de ninguna de estas cosas, es decir, no había sustancias raras ni tampoco algún químico que pudiese perjudicarlos. Recordemos que hubo mucha gente en la granja cuando desaparecieron, así que alguien debió haber notado algo. Además de que después se investigó y realmente no había nada. Otra de las teorías sugeridas fue que pertenecían a algún tipo de secta o que tenían algún problema con la mafia. Esto último se basaba en los documentos encontrados en la casa, estos registros económicos que habían dejado atrás, que habían estado revisando antes de irse. Sin embargo, se investigó la familia y no había ninguna mafia persiguiéndolos, ellos no sabían nada y tampoco parecían ser parte de ninguna secta o religión extraña. Lo que se llevó a concluir entonces a partir de todo esto es que la teoría más probable es que sus padres hayan sido víctimas de la condición conocida como foliadeus, que en realidad probablemente lo pronuncié muy mal. Esta es la pronunciación correcta. La traducción de esto literal es locura de a dos. Y he visto varios de estos casos en los cuales más de dos personas comienzan a sufrir alguna clase de delirio místico. Comienzan a creer que están siendo perseguidos, que hay alguna operación en contra de ellos, que algo alrededor suyo está pasando y que nadie les quiere decir. Cosas como esas que terminan en algunos casos en episodios terribles. Este es uno de los casos más livianos de este comportamiento que conozco, como para que se den una idea. Pudo haber terminado muy muy mal. No sabemos cuántos de los miembros estaban sufriendo de esta condición, pero intuimos que fueron Mark, su esposa y la hija mayor. Me imagino que puede ser que por el estrés de Mark haya pensado que tenía algunos problemas en la granja, que tal vez económicamente no le estaba yendo bien y se le ocurrió que lo estaban persiguiendo, que había algún grupo al cual le tendría que pagar y que por eso decidió huir. Me parece que es la opción más viable dentro de todo esto, que en algún momento haya pensado que le debía plata a alguien. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes, qué creen que pasó con esta familia y por qué desaparecerían todos juntos. Recordemos que algunos miembros claramente no querían irse, simplemente se fueron porque probablemente su padre y su madre estaban actuando un poco raro, así que solamente estaban siguiendo la corriente hasta que se dieron cuenta de que algo malo estaba pasando. Así que si tienen alguna teoría de qué les pasó al resto de los miembros de la familia, déjenla abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Así que sin más, acá termina el video. Acá al costado están mis Patreons y los miembros del canal. Si quieren saber más al respecto, abajo hay un link a Patreon para que se enteren de qué estoy hablando, para que vean de qué se trata y también dejo un video que hice hace poco hablando del tema para que también entiendan la situación de YouTube en general. Así que bueno, sin nada más que decir, acá termina el video. Recuerden que el próximo video probablemente sea el de la otra familia que tuvo una situación muy parecida, pero mucho más larga, que duró mucho más tiempo que esta, pero que tiene una explicación, más o menos. Ya van a entender por qué lo digo. Así que bueno, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!